Vamos a ver este calendario económico que trae los comunicados de prensa que podrían mover los mercados de Forex el 11 de enero. Varios comunicados de prensa sobre la economía del Reino Unido de noviembre saldrán a las 9 y 30, incluyendo la producción industrial. La producción cayó durante los últimos tres meses y la mayor parte de la caída vino de la industria minera. Sin embargo, los datos de octubre también mostraron una caída en el sector manufacturero. La producción de la construcción cayó en octubre, ya que un aumento en los nuevos empleos fue revertido por una caída en el mantenimiento y reparación. La balanza comercial cayó en octubre, ya que aumentaron las exportaciones y cayeron las importaciones. La estimación mensual del PIB Nieser del Reino Unido de diciembre saldrá a las 3. La estimación anterior cubrió los tres meses hasta noviembre y mostró un crecimiento sostenido de 4%. Ustedes vieron el calendario económico del miércoles. Nuestro próximo calendario cubrirá los comunicados de prensa más importantes para el jueves.